GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad. Feliz y contento de que estamos vivos todavía desde Madrid, viendo que la cosa está normalizándose un poco. Gracias a Dios. Así es. Lo que no se está normalizando es un conflicto que ha creado un sonido feo en la República Dominicana y en el mundo de la música urbana. Es el problema que hay entre Heidi Brown y el señor Vaqueroz. Sí, sí. Hay una pequeña controversia. Parece ser que no te sé decir porque a ciencia cierta a mí al principio me pareció sonido. No le hice caso. Pero luego vi que hay una acción legal que hace Heidi Brown en contra de Vaqueroz haciéndole una advertencia para que retire el video del tema Mi Loca. En ese video, ahí Vaqueroz va a tener la razón de mi parte. ¿Por qué? Porque en ese video hay escenas que son muy escandalosas, muy picantes, que tienen demasiado doble sentido, que Heidi Brown permitió grabar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Usted es lo que es cantante, usted no es actriz. Entonces, si usted es lo que es cantante, usted tiene que dedicarse a cantar. ¿Se van a hacer una escena caliente? Bueno, busco una mujer que va a que haga esa escena caliente contigo. Pero la cosa ha pasado de negro a rojo y creo que se puede dar a más el pleito porque ya Vaqueroz no ha dado las intenciones de retirar el video, aunque en una publicación que hizo dijo que estaría dispuesto a hacerlo. Pero la verdad es que el video sigue corriendo y la gente sigue viéndolo porque, imagínate, automáticamente se armó esta controversia y la gente salió a averiguar qué es lo que ellos dicen y fueron a ver el video. Y precisamente el video tiene muchas escenas explícitas donde se ve una Heidi Brown fuera de control de lo que ha sido la figura que ella ha vendido durante años en la música y de verdad que es una situación a la que ojalá llegue a buenos términos. Maestro, yo entiendo, líder, no sé, realmente eso, la verdad no lo sé, pero yo me pregunto si esos cantantes se van a poner demanda y se comprueba que es un truco que están haciendo. ¿Esa gente le puede caber cárcel, le puede caber pena? Bueno, la legislatura dominicana, claro que el perjurio, se llamaría perjurio, tiene una estimación, tiene su consecuencia. El asunto es que la cosa la parece seria porque inclusive Heidi Brown dijo, palabras textuales, si estuviera buscando sonido, en vez de ponerle esa advertencia, hubiese dicho por qué Vaqueroz tuvo que pedirme disculpas después de grabar el video. ¿Qué te hace suponer que pasó ahí? Pero es que yo lo que entiendo es que como usted lo dijo, ella permitió. Mira, está brata de una porfetada, porque parece que Vaqueroz se emocionó, y parece como que tú sabes lo que pasa con un hombre y una mujer cuando se pegan bolsas. ¡Claro, hermano! ¡Claro! El roce de los seres humanos, tú sabes lo que provocan. Y eso, aunque Heidi Brown ha dejado la simpatia, eso fue lo que yo interpreté. Yo interpreté que Heidi Brown estaba hablando de que Vaqueroz tuvo una erección y cuidado sin una posible yuculación durante la grabación del tema Milo. Ah, bueno, bueno, la cosa se va. Usted sabe que eso se ve, maestro, por ejemplo, en los estudios semiprofesionales, por ejemplo, aquí en España, por ejemplo, cuando se graban escenas así, ponen algo en el medio para que no haya ese, que no se ve. Ponen algo en el medio para que no llegue ese roce nunca, pasa, muy profesional, y eso debieron hacer. Pero bueno, el caso es que se ve aparentemente que el video es un video exótico, erótico, parece que es un video erótico. El sonido, jefe. Eso es lo que aparenta, que es un video erótico y que esa es la idea que quiere vender el video. Lamentablemente, ojalá se resuelva ello, pero lamentablemente está ahí, el video está rodando, y está ganando cada día más visualizaciones. Es un sonido muy feo el que habla, es muy feo, ojalá y lo logren resolver. Miren, vamos a tocar otro tema. Hay un sonido también con unos raperos o alcistas urbanos que se han dedicado a vender té. O sea, hay una empresa que ha contactado a esa figura y lo ha convencido de entrar en un sistema de negocio que para muchos parece el sistema piramidal de aquel que ha causado en el mundo muchos estragos. Y ese sistema, ese sistema de donde tú ganas dinero con lo que yo produzco y después con lo que produce el otro, me pagan a mí, te pagan a ti, tú sabes, y crea esos líos que al final alguien va a quedar enganchado. Entonces, Jenny Berenice hizo la pertencia y hoy vi al señor Amadeo Peralta, abogado de los más prestigiosos del país, que estaba tratando el tema y haciendo la pertencia del lugar. Sí, no, el hotel, le voy a explicar un poquito, por ejemplo, eso a mí, por ejemplo, me lo propuso alguien del medio artístico, realmente me lo propuso en julio en la calle, le dije que no, porque realmente yo conozco lo de lo que es la piramidal. Mire, la pirámide tiene tres bases, por ejemplo, si usted es fabricante, hay una base que usted puede dar, hay que cantidad de porcentaje. Si usted, por ejemplo, es fabricante y usted dice, yo tengo un margen para dar de comisión, un 30%, hasta ahí es factible la pirámide, porque usted puede dar un 10% a una persona para que le consiga cliente y a esa otra persona le puede dar otro 10% por el cliente que le consiguió, y hasta tres, y ahí tiene el 30% que usted da de comisión, hasta ahí, más de ahí ya no va a ser sostenible esa pirámide. Yo vi a muchachos con motociclos que, claro, está vendiendo, está vendiendo Sekibicini, y están aprovechándose, están aprovechándose del rating que tiene como figura pública, pero se están dejando utilizar sin tomar medidas. Ahí los cuartos no se cogen, maestro, y más, todos los cuartos no se cogen, es decir, hay que estudiar un poquito el fondo. Y más que ellos no necesitan, no necesitan de estar mezclando, lo que es, que si el negocio es claro y no hay ningún tipo de estafa, es bueno que ellos lo pongan claro, hablen al respecto. De lo contrario, según Amadeo Peralta, pudieran estar enfrentando complicaciones con el código penal, porque automáticamente a una gente que haya sido estafada, se cree, le puede pasar como lo de Telefri, que están aquí para esto todavía, y a su lugar, y lo de otro, otra monigrata, una serie de cosas. Voy a poner un caso reciente, maestro, un casito que está muy reciente, Herbalife, Herbalife, fue demandada en Estados Unidos, y lo han dejado que sigan operando, pero están en un proceso, porque Herbalife no pudo cumplir con esa cadena de pago, que es el mismo sitio de la piramide que ese, no pudo cumplir con un proceso actualmente, ahora, hace poco, hace poco. Yo estoy presidiéndote que está el negocio de hacer un millonario, que si tú entras en este negocio, tu vida va a cambiar, y te digo, ¿qué? Pero es una cuestión que usted consume, usted tiene que ser consumidor, y tiene que seguir vendiendo, y que más gente lo consuma, y llega un punto que no hay el límite para que haya ganancia, es sencillamente, es fácil analizar, maestro, ahí no hay vuelta. El Herbalife tiene muchos años en eso, se le acabaron los clientes, y no pudo terminar, terminó no pagándole a sus clientes, y tiene un proceso legal en Estados Unidos. Le permitieron que siga vendiendo, pero tiene un proceso en lo que se desenvuelve eso. Todo lo cual no se coge, es la realidad, y estos muchachos no tienen necesidad. ¿Sabes qué precisamente? Aliany García, que media loca, media loca, loca completa. Aliany García hizo un comentario con mucha lógica esta semana, y decía, aquí los artículos urbanos se venden como millonarios, como ricos, y mírenlo ahí, donde están vendiendo ustedes, porque tienen tres días que no hacen fiestas. Están vendiendo ustedes. Y decía, decía Aliany García, que en la música urbana se vive de una careta, y una de esas caretas se la acaba de quitar el poeta callejero esta semana, cuando revela que está en una situación muy difícil, que necesita trabajar, porque sus hijos están pasando trabajo y que él necesita ayudar a su hija, que tuvo que vender un carro o entregar un carro blanco para poder pagar la renta de cuatro meses que debía. Dígame usted. Yo realmente creo que, mire, maestro, a veces pasan procesos en la persona, en los artistas, que es importante ese paso que él dio, porque él se sinceró con él mismo. Así es. Y es el paso donde él puede arrancar, sin esa presión de que tengo que pagar esto, de que tengo que aparentar que yo tengo, como mucha artista ha vendido esa parafernalia. Él creo que ahora puede tener despegue, porque no va a tener esa presión que exige la sociedad, y que ellos mismos han querido vender, los raperos, con una cantidad de prendas exorbitantes. Me acuerdo de los años 80, todos los merengueros de los años 80, por gastar el dinero, quedaron pobres. Yo admiro, hoy día, muchos raperos, muchos jóvenes, como El Lápiz, Motocicló, Mozart La Pala, que han invertido su dinero para no quedarse sin nada en el futuro. El Lápiz lo critican porque ganan un carro, pero el tipo ya tiene la tienda de todo. El Lápiz tiene una tienda de ropa, una marca exclusiva, su marca exclusiva, que es muy rentable, está yendo muy bien el Lápiz, y aparte de eso, no ha dejado de hacer música a tal punto que es un talento de Sony Music. Claro. Entonces, yo creo que el poeta, se sinceró, yo creo que el paso, él va a despegar de ahora para adelante, porque no va a tener esa presión, maestro, de que tengo que andar en un carro, porque eso son gastos, tienen que echarle gasolina al carro, tienen que andar bien vestidos, tienen que gastar tanto de ropa, a veces no pueden, la tienen que comprar falsificada para aparentar, porque ya la gente vende mucho lo de la marca. Es penoso, realmente. ¿Usted le puede gustar para mí algo? De hecho, esta semana hubo un escándalo también, porque ahí hubo una página que investigó los relojes de marca y las cadenas muy raras que tienen algunos artistas, y reveló que muchos de ellos están con nombres ya que son falsificados. Son falsos. Sí, son falsos y que están haciendo paquetes con esas prendas para que hacerle creer a la gente que ellos sí. Claro. Es que hay una réplica que se llama réplica 1.0, que eso es como si fuera original, eso es casi igualito. Claro, claro, claro. Lo que te cuesta, por ejemplo, 10 mil dólares, eso tú lo consigues en 150 dólares. Y mucha gente se suple de eso, para llenarse el ego mismo, también ellos mismos, lamentablemente. Mire, hermano, Telemicro anuncia que viene con un nuevo programa de humor, se llama el... ¿cómo que se llama eso? Bueno, es un nuevo programa nocturno, diario de humor, al estilo picante, humor picante de ese que ellos hacían antes, y al parecer va muy en serio con Daniel Luciano, que es la figura ahora principal de las comedias de Telemicro, y la beba roja como presentadora. Bueno, la televisión mundial, Maestro, tiene que reinventarse muy fuertemente, porque dentro de las redes sociales es una realidad, y está haciendo que muchos programas de rating, que han tenido rating, bajen el rating demasiado. Telemicro anuncia va a intentar, va a intentar coger un sistema que ha ido perdiendo, pero hay una cosa, Maestro, si esos programas no se conectan a las redes sociales, el programa que usted haya, ¿qué haga? Precisamente Telemicro hace eso, porque gracias a los programas de humor, muchas figuras de Telemicro se han convertido en influentes de redes sociales. El reperterio se llama el programa, se va a llamar el programa, y fíjate que ellos están tumbando una posible novela que venía, o película que venía después del noticiario principal, y están tumbando esa obra para retomar aquellos tiempos que quedaste ahí. ¿Tú te acuerdas cuando ellos tenían que quedarse ahí? Noviembre únicamente era una película porno que ponían. Ellos al mediodía están muy limitados con hacerlo y casi lo hacen al mediodía. Ahí al mediodía representan imágenes que, aquí porque ya, después de Doña Zayda, la Comisión de Espectáculo Público trabaja poco. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, no, Telemicro está haciendo eso para intentar tal vez coger el rating, pero igualmente, si no se conectan con las redes sociales, no, posiblemente no tengan el éxito que ellos esperan, maestro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, suelta con ello. Primero, mi hermano Dinami, vamos a hacer un break y vamos a ver cómo, en un reportaje, cómo ha sido la desescalada, desescalando tanto en Madrid. Usted nos va a enseñar lo que sucede en Madrid, yo le voy a enseñar lo que sucede aquí en Santo Domingo y vamos a hacer una comparación de cómo va ese proceso en la República Dominicana, pero eso es después de la entrevista que tenemos con el negro Chocolate, no, Chocolate Radio, quien en una interesante conversación no hace revelaciones sobre su vida y el trabajo que hace para representar a los dominicanos allá en los Estados Unidos. Excelente, nos vemos ahora. Seguimos con ustedes. Seguimos, señores, aquí en Gente RD, en Lace Madrid. David Ruiz con ustedes, de Dinami, con Santos, desde Madrid. Y tenemos un invitado muy especial, Chocolate Radio, desde los Estados Unidos. ¿Cómo se siente, Chocolate? Muchísimas gracias, Gente RD, muchachos. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para sus familiares también. Dile no al coronavirus. Y nada, estamos por acá. Sí, dile que no al coronavirus porque tú sabes que ahora todo es, bueno, perdón, todo ahora no. Era todo coronavirus y ahora todo es Black Lives Matter aquí en Estados Unidos. Cuando no es Pedro, es Juan y si no son sus allegados. Pero nada, señores, gracias Gente RD por tenerme, un placer para mí. Yo súper bendecido de estar con ustedes. Bien, hermano, vamos a comenzar a hacer una síntesis de tu trayectoria. Tú eres un locutor que se ha destacado en los Estados Unidos, pero los dominicanos aquí no han recibido ese feedback porque muchas veces, a pesar de que tú tienes una gran incidencia aquí en la República Dominicana, muchas veces, algunos que deben resaltar ese trabajo no lo hacen. ¿Vamos a hacerlo nosotros aquí? ¿Qué te parece? No, gracias. Y estamos acá para las que sea, como dicen, ¿no? Y te digo algo en torno a eso. Yo he aprendido a darme el espaldarazo a sí mismo sin creerme la gran vaina para ponerlo contextualmente. Y si no soy yo, ¿quién? Exactamente. Entonces, ya he aprendido a manejar las situaciones de República Dominicana. Amo mi país, amo mi tierra, pero si me reconocen, me reconocen. Si no me reconocen, fabuloso. Lo que sí es que tratamos de impactar y de ser uno de aquellos dominicanos que sí lleva las buenas costumbres y las buenas cosas de la República Dominicana tratando de ser el mejor embajador posible. Dale, dinámico. Yo quería ser, yo como inmigrante que soy, chocolate, tú me disculpes, yo quería hacerte una preguntita así media jocosa. Claro. Tú sabes que a veces no llega aquí a estos países, yo soy inmigrante también, y llega a veces sin papel o tiene que arreglarlo. ¿Qué tú no harías por conseguir los papeles? ¿Qué cosas tú no harías para conseguir los papeles? ¿Qué yo no haría para conseguir los papeles? Casarme con una mujer que yo no le encuentre ningún atractivo. Como la del modelo, la señora mayor que le reclamaba el modelo que estaba acabando con los dominicanos y cuando fuimos a averiguar es que se había ido con un muchachito. Lo que pasa es que la doña no tiene saoco, ¿me entiendes? Porque hay doñitas que tienen su saoco y que tienen su recoqueo. Entonces, si la doñita tiene su recoqueo, uno le hace la vuelta, uno le hace la diligente. Pero mientras tanto, no, pero si una mujer no me atrae, y cuando digo no me atrae no es solamente en el físico, sino a mí me atraen, yo soy medio raro, a mí me atraen las mentes, las mentes de las mujeres me atraen. Entonces, si podemos tener una conversación inteligente. La nalga no es chocolate, tú no le miras la nalga, tú le miras la mente. Yo no dije que yo no le miro las nalgas, yo dije que me atrae la mente, ojo, no dije que yo no miro, yo dije que me atrae. Entonces, es muy importante, tú sabes, la parte trasera, realmente, el patio es muy importante, me gusta también la marquesina, muy importante. El bumper. Tú supiste, entonces, es muy importante saber, pero, pero, a mí las mujeres, ¿qué te digo? Yo nunca he salido con presentadoras, por ejemplo. No me gusta, por lo general, porque las presentadoras están esperando ciertas cosas, la gran mayoría. Para caro, para caro. Y no es por pichirre, no es porque salgan caros solamente, sino es porque el comportamiento, a mí no me gusta. Yo soy un hombre que me gusta la ecuanimidad y muchas presentadoras no representan ecuanimidad para mí, por mejor que se vean. Entonces, a mí me gusta una mujer que sepa su lugar, que sepa manejarse y muchas presentadoras, lamentablemente, necesitan un chofer porque manejarse no saben. Bueno. Eso es real. Hermano, ¿en qué año tú llegas a los Estados Unidos y cuéntanos parte de cómo fue esa llegada tuya? Bueno, llegué a los Estados Unidos muy jovencito, alrededor de 17 años creo que tenía y llegué al área de New Jersey con mi papá. Gracias a Dios tuve la suerte de que fui uno de aquellos que sus padres le hicieron el visado, ¿no? Y el visado de residencia y dicen por ahí el tipo llegó parado. Para mí yo llegué a un avión, no fue parado, pero realmente fue una experiencia increíble, un contraste obviamente perturbador en algunos aspectos de ver ciertas cosas que yo no estaba acostumbrado a llegar acá a Estados Unidos y el área donde yo llegué era un área donde mayormente poblada de morenos americanos. Entonces, yo soy negro, yo soy moreno, obviamente pues ellos entendían que yo los entendía, pero yo no los entendía nada. Y le tengo una anécdota, a mí me cargaría un perro en esa área y yo le decía perro, 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 perro y yo tengo como 10 minutos corriendo y el perro está de mí para comer y me digo yo ah, pero que este desgraciado no hable español. Oye, es real y cuando le hablé en inglés al perro machucado en aquel entonces, el perro entendió y se echó para atrás, pero por lo que me come el perro realmente. Entonces, ¿cómo se da esa transición de que tú te conviertes en una figura de los medios de comunicación que puedes llegar ahí como un emigrante? ¿Cómo se da esa transición en la que tú te conviertes en un comunicador importante, en los Estados Unidos el representante de la dominicanidad de la buena? Perdón. Cuando uno tira mezcla de ahí para arriba, ¿sí? Tira mezcla de todo completo. Ya, ya, sí, bueno, la necesidad es la madre de toda realización, ¿no? Entonces, yo creo, yo hice, yo estudiaba medicina en República Dominicana antes de venirme para acá. Eso era lo que yo estudiaba, yo hice un año de medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero al venirme acá, tuve que reformatear, tuve que adentrarme en el sistema. mató. ¿Qué pasó? ¿Dinámico te fuiste? Pero tenemos un espacio para ti de reggaetón. Digo, ah, pues está bien, entonces por ahí le dimos y tuve, fue una súper bendición, muchos retos, tuve la oportunidad de ser el primer dominicano con un programa de reggaetón en toda la costa de Estados Unidos y me atrevería a decir que en todo Estados Unidos establecimos una manera muy particular de hacer radio acá en Spanglish y el resto es historia. En principio, muchas personas pensaron que yo era puertorriqueño, a veces se me nota un poco en el hablar, un poquito me sale un poquito del boricua, pero es por la afinidad que tengo con la cultura puertorriqueña, tengo muchos allegados que son puertorriqueños, tengo un hijo boricua, tengo hermanos que son puertorriqueños, entonces hay una afinidad muy grande con la gente de Puerto Rico, además de que fueron los primeros en darme el apoyo en la radio también. Tú, yo te vi una entrevista con el LAPI, mi hermano, ¿cómo tú te sientes entrevistando a LAPI y te lo pregunto porque por ejemplo Santiago Matías estaba dando 3 millones y no ha podido llegar el tiempo y tú... 4, 4, estaba dando 4, estaba dando 4. No, el cheque estaba en blanco, el cheque está en blanco en el que yo conmigo. Yo te vi compadrando con el LAPI, ¿cómo tú te sientes en ese sentido, en ese nivel que tú has llegado? Yo gozo, yo gozo del respeto de muchos de los muchachos del género, aunque muchos todavía no, no les cae el 20 o no es que no le cae el 20 pero no le interesa que le caiga el 20 para no empoderarte porque en República Dominicana se vive mucho de a fulano no le dé break porque si le da break a fulano tú te vas a quedar afuera. Oye, tú vas a brillarte, tú vas a brillarte. Gracias, gracias, Lidia. Es todo lo contrario, si tú tienes una persona que es capaz y es de buena fe, dale espacio porque esa persona te va a abrir una brecha para un blanco de público que te va a escuchar a ti también y por ende tú puedes capitalizar pero hay personas que tienen mente estrecha que tienen mente de tiranos entonces no saben manejar eso. El lápiz es un tipo brillante. Como persona es excelente persona y como artista es uno de los pocos artistas en República Dominicana que aunque yo quizás quisiera verlo en otros estándares, él sabe lo que él está buscando, él sabe lo que él quiere y él no gana más de lo que tiene porque él está donde él quiere estar, él no está donde los demás lo proyectan sino donde su proyección, él quiere ver su proyección. Entonces hay que aprender a respetar eso del lápiz, pero yo de hecho hablaba con Santiago Matías hace varios días y le dije que no hay una cosa que yo deseo más que él le pueda hacer la entrevista al lápiz y he tratado de mediar a ver si es eso posible, pero vaya a ver la última entrevista que yo le hice al lápiz y ahí van a tener su respuesta hace dos años atrás que me la dio y está difícil esa entrevista. Está muy difícil porque hay una cuestión personal, ya Santiago Matías se ha expresado sobre ello, hay una cuestión de ego, de quién superó a quién y ya eso es personal, ya si el lápiz da la entrevista perdió y si Santiago Matías hace la entrevista ganó. Esto solamente va para YouTube, se puede decir una que otra mala palabrita, ¿no? Sí, esto va para YouTube y las redes sociales de la Pública. Mi mamá tiene un dicho que dice, mucho te quiero culito pero besarte no lo puedes, si le tienes que poner un pito, por favor, háganselo. Entonces, a veces, nosotros en el medio atropellamos mucho a las personas, inadvertidamente, a veces lo hacemos tratando de buscar el movimiento y quizás Santiago ha tenido razón en algunos momentos pero lápiz también ha tenido razón en muchos otros. Entonces, por eso es que yo soy muy crítico de la música urbana, sobre todo dominicana, porque yo me he tomado riesgos acá en Estados Unidos en radio de verdad, en radio en vivo, que muchos otros de otras urbes no se han tomado. Yo les voy a decir esto, yo fui el primero en tocar a Don Miguelo en radio, mucho antes que Juan y Nelson firmaran a Don Miguelo. Yo fui el primero en tocar a Omega en radio, acá en Estados Unidos, por medio a mi querido amigo Tomás Soto del área de Boston, a Omega, a Sujeto, a Moreno Negrón y a Silvio Mora. O sea, hemos hecho un sinnúmero de cosas y eso solamente hablando de la música urbana, bueno, de la música dominicana. En salsa fuimos uno de los primeros también en trabajar la salsa dominicana de Chiquito Timbán, del mismo Gillo Sarante y de un sinnúmero de artistas, ¿no? No de Sex Appeal porque ya Sex Appeal tenía muchísimo tiempo trabajando y si hablamos de Dembow, eso dice Apártate. Lo que pasa es que a veces no sabemos canalizar el área de Boston, nunca había tenido plataforma hasta que nosotros tratamos de implantar una a través de la Omega y tú sabes, eso a veces es un poco cuesta arriba y urbes como Nueva York que si han tenido una plataforma por años y años y años y años se han interesado poco en la música urbana dominicana a menos que ya no esté dando resultados como los está dando hoy día. La música, la música en la República Dominicana después de la desaparición de la popularidad del merengue de los 80 que ha provocado que se tenga que trabajar mucho para poder nuevamente parar este género. La bachata que cada día gana más de esto pero que a veces se encuentra esa pared cuando trata de sobrepasar la frontera y un Dembow que lo está logrando, se está metiendo. ¿Cómo tú ves que la música va evolucionando, la música dominicana va evolucionando y que algunos artistas logran penetrar la frontera por ejemplo de un mercado tan difícil como los Estados Unidos? ¿Se acuerdan de un comercial, no recuerdo cuál era la compañía que decía somos un pueblo que canta? República Dominicana somos un pueblo que canta no me acuerdo de cuál licorera era pero era una licorera perdón si no me equivoco. Mira, República Dominicana es el país o uno de los países con más talentos a nivel musical me explico en República Dominicana si tú te vas y tú prendes y enciendes la radio tú escuchas todos los géneros musicales habidos y por haber del mundo en República Dominicana yo he escuchado música rusa yo he escuchado alemana yo he escuchado no te escucho que a veces se nos hace difícil escuchar los ritmos dominicanos más difícil que de otros ritmos del mundo te voy a explicar por qué porque el dominicano entiende que si el tema está bueno hay que tocarlo y ahí es donde el dominicano tiene el error por mejor que sea tu tema a las canciones hay que invertirles tiempo dinero hay que hacerle un trabajo hay canciones obviamente hoy en día que se pueden colar que se pueden meter pero de igual manera hasta esas que se meten eventualmente tú tienes que invertirle para que puedan trascender esto por más que te digan se fue viral para que algo se vaya viral tú tienes que invertirle para que la gente pueda darle a clics entonces es algo donde el artista dominicano todavía está como se dice aquí en Estados Unidos Handicap y no son todos pero son la gran mayoría dale dinámico yo yo te quería hacer una preguntita por ejemplo vamos a poner la hipótesis esto fuera ya un poco de la música que tú eres un monstruo ahí yo te vi que le cometió todas esas áreas te voy a decir lo personal vamos a poner en el ejemplo que tú tengas que salir con Amara la Negra o Cherry García que ella te inviten a salir a ti porque tú se te ve que no es Cherry García que maldito bobo sí pero un moreno de piquete que se ve que tiene muchas ruedas en la calle entonces la pregunta mira si Cherry García te invita a salir a Amara la Negra con cuál tú saldrías de ella ese una y la segunda es si a una de las dos que te se quedó sin dinero a cuál tú le pagaría la cuenta y a cuál no si tú dices ella fue quien te invitó ella va a pagar mira se me quedó la cartera yo por esto voy a pagar porque depende para el sitio que vayamos de entrada yo diría con Chedi con Chedi le hacemos un movie a la mamá del humor claro que sí normalito pero a ti te gusta la geriatría mira qué pasa lo que pasa es que hay ciertas cosas que requieren menos terapia muchas mujeres que han vivido aquí en Estados Unidos requieren cierto nivel de terapia para tú poder estar con ellas porque tú entiendes tú llegas y no qué sé yo qué qué sé yo cuándo es que mi marido mi amor pero nos estamos conociendo baby entonces entonces conociendo ese nivel yo digo Chedi porque ya Chedi es una mujer que ha cogido su trote ella ha cogido su Duarte abajo ¿me entiendes? ella ha subido por el cóndic y yo entonces normal entonces ella ha dicho Chedi mira no hay Chedi corre Chedi corre pero a Mara yo le digo a Mara no hay se baja coge un avión no coge el teléfono pon una vaina en Instagram y la van a recoger entonces dime así no se puede es bueno háblame de tu de lo que está haciendo actualmente en los Estados Unidos y y vamos a darle un mensaje a a todo el que está luchando por por salir adelante claro que sí gracias a ustedes muchachos de gente RD mira yo en los en la actualidad estamos trabajando un sinnúmero de cosas las enumero estamos trabajando un podcast que se llama This is Cultura a través de la bocina latina en YouTube así es que chequenlo cuando tengan un chancecito es un podcast This is Cultura This is Cultura eso es Cultura que lo hacemos el nombre está en Spanglish porque lo hacemos en Spanglish tenemos una co-host que se llama Melissa Sweets la dulce Melissa que es mitad colombiana mitad de Argentina sumamente chula pero nacida y criada acá en Estados Unidos Melissa Sweets hey hey está bien pero bien está nuestro hermano Mid Bambino DJ Bambino que es de San Pedro de Macorís y vive acá en Nueva York y un servidor de Chocolate Radio y aquí tratamos de temas de interés en lo que concierne a la música temas sociales en estos días estuvimos hablando sobre el racismo estuvimos hablando sobre lo que está aconteciendo con George a Floyd lo que aconteció con este caballero que pereció y cómo se han manipulado las cosas desde el coronavirus hasta esto y un sinnúmero de cosas más obviamente la música urbana tiene mucha incidencia en esto This is Cultura chequenlo estamos en la mera de Providence de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche en Chocolate Radio Show donde hacemos entrevistas de todo tipo básicamente es un programa urbano el único programa urbano en estos momentos en la costa este de Estados Unidos pero tocamos todo tipo de música no nos quedamos en que solamente dembow, reggaetón y trap no tocamos de todo porque hay un público allá afuera que si le gusta que si se siente identificado y que entendemos que necesitamos darle ese alimento lo hacemos también en Spanglish porque hay jovencitos que gustan de mi show que no hablan español y hay personas que gustan de mi show que no hablan inglés entonces cuando lo hago así mancomunamos de una manera increíble les tengo una anécdota corta hace años atrás cuando yo estaba en la mega de Boston voy a una tienda a comprar y veo que hay un muchachito que le dice le está dando el tiro al papá mira, mira, mira digo Dios mío veo una señora que es exuberante preciosa digo ay mi madre yo maté a esta en algún momento de mi vida digo yo cuando viene a ver eso yo le hice un lío a él no que es chocolate y el señor viene donde mi mi hijo se puede tirar una foto con usted digo claro con mucho gusto y mi esposa se puede tirar una foto con usted digo pero claro con mucho gusto me dice lo que pasa es que mi hijo ni siquiera español le gustaba y a raíz de que escucha tu programa pues ahora se interesa con las cosas en español y son cosas que llenan a uno de beneplácito independientemente de que si tiendo mucho a utilizar el lingo el populismo y demás pero tratamos de aportar también este cultura con sabrosura como decía la frase como dice la frase y también estamos trabajando nuestra aplicación se llama Chocolate Radio App dos que está ya disponible para sistemas operativos IOS Iphone todos aquellos que tengan su Iphone su Iphone pueden bajarla y también para Android además de que estamos trabajando con un sinnúmero de artistas este son de las cosas que pueden que están sucediendo conmigo y pueden chequearme en todas mis plataformas digitales Chocolate Radio 1 y Chocolate Radio TV en YouTube bueno Chocolate este interesantísimo en la conversación contigo de verdad que tú eres un representante de la buena dominicanidad pero eso sí no te faltó darle un mensaje a esa juventud a esa gente que quiere como tú un día empacar maletas y salir con sus sueños hacia los Estados Unidos o cualquier latitud del mundo y lograr ese respunto ese progreso que tú has logrado lo fácil de decirte que no es lo que hace que lo negativo sea tan asequible lo positivo es difícil lo negativo es muy fácil proponte hacer lo difícil para que tengas un término positivo para que puedas echar hacia adelante en la vida obviamente van a haber muchos no pero esos no son los que te van a dar las energías los que te van a dar las herramientas y los que te van a dar las armas para que tú puedas ponerte en positivo realmente y ser una persona de éxito en la vida lo fácil es completamente negativo ojo no estoy diciendo que si te consigue algo fácil que no lo cojas sino que realmente nosotros tendemos a decir cuando el no es lo más fácil que llega no fulano tú puedes no fulano esto no cuando hay un sí siempre hay cotejos al respecto pero no dejes que esos cotejos sean trabas dale para adelante tú puedes y si tú puedes hacerlo sin tener que salir de tu país hay muchos ejemplos ahí vemos a lo foque ahí vemos a a un sinnúmero de personalidades que han logrado hacerlo sin tener que salir de República Dominicana este país tiene esa ventaja que tú puedes salir hacia adelante siempre y cuando tú tengas la disposición la entereza y las ganas pongas las ganas no le dejes no le dejes tu futuro a los gobiernos sal trabaja y lucha por ello que los gobiernos no están buscando tu futuro ellos están buscando su futuro los gobiernos pasan el hambre queda mira última última pregunta el primero de julio se abren los aeropuertos ya en agosto tienen fecha la mayoría de los lugares turísticos para dar su apertura el chocolate está en Estados Unidos pasó la cuarentena le pidió a la mega que le diera una vacación y decide venir a la República Dominicana a pasar esas vacaciones dime el lugar a donde chocolate iría sin pensarlo no es Punta Cana hay un lugar en particular que se llamaba Ifa Bávaro que ha sido remodelado y padre no me acuerdo ahora el nombre pero ahí es uno de mis lugares favoritos en Punta Cana así es que por ahí estaríamos en Ifa Bávaro que ahora tiene otro nombre no me acuerdo el nombre yo creía que tú iba a decir un lugar un lugar de la gente más o menos popular pero te fuiste para donde los ricos está bien no lo que pasa es que voy a ir a desintoxicarme y después nos vamos para el garajo mi amor primero nos desintoxicamos y después nos vamos por el bajo mundo porque hay que hacer el par de desmobes nos vamos por el bajo mundo chocolate por la cuestión de la cuarentena esta es la última cuántas veces tú has hecho el amor desde los últimos 21 días para acá vale todo vale todo si yo pudiera darle tres veces al día tres veces al día le voy a decir la verdad yo tengo seis muchachitos señores cuántas veces cuántas veces tú has hecho el amor de 21 yo te puedo decir que al menos 21 porque hay días que no se puede por cuestiones de trabajo y estoy trabajando desde la casa pero yo por lo menos 21 porque si pasé dos sin hacer tú sabes que yo me la voy a empatar ¿verdad? nos fuimos nos fuimos nos fuimos gracias chocolate radio por estar con nosotros los quiero muchísimo un abrazo gente rd viva expresión de dominicalidad gente rd.com viva expresión de dominicalidad se mantiene la normalidad empieza la normalidad en Madrid en la fase 2 del desconfinamiento que se está realizando en España Madrid pasa a la fase 2 hoy la fase 2 quiere decir que la gente pueden salir a cualquier hora del día y la noche tienen que usar mascarilla por obligación se mantienen cerrados los parques como este que es Madrid Río que es un parque turístico se mantiene cerrado en esta fase hasta que pase la fase 3 y aparte de eso hay que mantener el distanciamiento social los bares pueden abrir hasta la mitad del aforo el 50% de los bares la barra no se puede utilizar la barra y bueno se está volviendo la normalidad poco a poco aquí Madrid esperemos que esto vaya mejor que la gente se proteja señores nos encontramos aquí en el teleférico de Santo Domingo ya después de la reapertura de esa la segunda reapertura que se hace el teleférico está funcionando como vemos muchas medidas de seguridad están tomando previsiones también para que se mantenga la distancia social igualmente que en el metro de Santo Domingo los haciendos están haciendo uno sí uno no tienen una marca donde indica donde la gente no se puede sentar aquí estamos cruzando Sabra Perdida Santo Domingo no se mantiene como uno de los municipios que más casos de COVID-19 tiene y bueno en medio de la campaña política como todos ustedes saben lo que no está en discusión señores es que la gente ha salido a la calle la gente ha tomado las vías principales y también que la gente está sintiendo la necesidad de salir a las calles salir a producir de superar esta pandemia sea como sea ya se ha anunciado que para el primero de julio inicia el sector turístico a operar se comienza la apertura de los aeropuertos y se espera que las clases se retomen ya para el mes de agosto así que este ha sido mi reporte te voy a seguir mostrando parte de la ciudad para la gente que está en Madrid que conoce esta área donde se instaló el teleférico yo soy David Ruiz y esto es Gente RD ¡Viva la expresión de dominicanidad! Bueno señores llegamos a la parte final de esta su revista informativa Enlace Madrid Gente RD Dinámico la política ha estado muy activa y hay muchas cosas que han sucedido algunas lamentables como la situación que está pasando el candidato presidencial del PRM Luis Abinadel que se declaró con COVID esta semana con COVID-19 esta semana y hay otros elementos como la situación que se dio en la Cámara de Diputados para la aprobación de los 17 días de prórroga del estado de excepción que pedía el presidente Danilo Medina que finalmente fue aprobado de una forma que a muchos les sorprendió porque ahí hubo como un poquito de hombre del maletín se movía de efectivo por ahí eso eso es lo que dicen porque Botello que venía acabando con el gobierno y acabando con el gobierno y acabando con el gobierno de repente Botello se convierte en la punta de lanza de ese proyecto entonces quiere justificarlo con una aprobación de los fondos del 30% a la AFP que todo el mundo sabe que eso ahora tiene que ir al Senado donde no va a pasar tiene que ir a una segunda lectura y después ir al Senado un disparate Mira esto de Luis Binader es algo que es lamentable porque no queremos que nadie esté enfermo es una enfermedad muy mala pero también tiene un lado hay un mensaje ahí es que la gente para que la gente vea que esa enfermedad es increíble que esa enfermedad es real hay que poner la atención pero también te puede decir una cosa y mirarlo ahí si esa enfermedad no tiene este tiene dinero este no tiene su enfermedad no tiene nada de esa cuestión y ojalá que él se acomiende hay muchas participaciones con la política yo le pido a la gente que lo coja suave no se enferme por nadie usted va a ir a votar usted va a poner toda su medida para ir a votar va a tomar su distancia vaya a votar el 5 de julio por el que usted quiera pero no se enferme por nadie eso le está sirviendo acto masivo desde que usted ve un acto y usted ve que hay mucha gente pegada váyese de ahí váyese de ahí luis abinadel estuvo en comendador un municipio que el ayuntamiento tuvo que cerrarlo por el roto de virus que hay en comendador wow wow esto es en elías piña un mal ejemplo entonces para él un mal ejemplo y ahí inclusive se quitó la máscara se quitó la máscara entonces ¿qué sucede? yo me imagino que los asesores de luis abinadel duraron más de 24 horas estudiando eso porque son una decisión que después de tomar a la ligera estamos hablando de sacar un candidato presidencial sacarlo de todas de todas las actividades políticas porque enfermo no se puede presentar y con eso conlleva a menos de 25 días de las elecciones entonces es algo que me imagino que hubo una discusión y muchos analizan que se trata de una estrategia para justificar una derrota que cada día más parece que se le viene encima porque acuérdate que a raíz de lo que sucedió con las elecciones fallidas aquella y todos los conflictos que ha habido en el PLD se veía como a luis abinadel prácticamente como virtual presidente de la república americana cosa que ha cambiado drásticamente los últimos días con la aparición de encuestas que dan un repunte del candidato oficialista Gonzalo Castillo y una caída o un frisamiento de de luis abinadel como candidato presidencial es una pena maestro de usted que hace esa reseña de que tuvo una actividad política masiva es una pena yo creo que los candidatos presidenciales en este momento con esta enfermedad deben tener mucho cuidado deben mantener el orden y dar un ejemplo a la sociedad de que se puede hacer y que no se puede hacer que la sociedad mañana se lo va a agradecer maestro mire hermano a lo poco que con su entrevista sigue rompiendo el tema esta semana la entrevista a Margarita Cedeño Fernández después de un anuncio la semana pasada que todo el mundo creía que era el lápiz porque él decía hablaba de una entrevista imposible y finalmente el lunes en la noche soltó el bombazo la entrevista era con Margarita Cedeño Fernández ya antes había entrevistado a Gonzalo Castillo a Omar Fernández hijo de Leonel Fernández y se espera que otras figuras ya Luis Abinader me imagino que ya no se va a poder sigan respilando y se va demostrando la fuerza mira yo hablo de eso aquí no es por política yo estoy hablando de eso aquí porque eso demuestra la fuerza que tenemos nosotros como medio que nos vemos por la internet esto que nosotros estamos haciendo esto es un esfuerzo de ustedes de Madrid yo de República Dominicana para darle vigor a un movimiento comunicacional que la gente está siguiendo por la web y eso es eso es gente RD eso es enlace Madrid eso es la hora del dinámico eso es contenido para que la gente disfrute de algo diferente a lo que tiene tu televisión claro como siempre se la está saliendo con la suya la gente sabe la fuerza de convocatoria que tiene en sus medios aprovechando el tirón está sacando información el público más difícil de cometer para votar si puso Margarita en aprieto porque lo puso que yo creo que leonel durmió para los pies porque lo puso como que si Chayanne algo así no sé por Dios loca con su Chayanne ella ahí hubieron unos memes que leonel ese día bueno hermano el asunto es que que sigue la política sigue caliente que hay que tener más comedimiento ahora más que nunca que hay que seguir con las medidas para que podamos llegar a ese día de las elecciones y para que se dé otra oportunidad de desescalada en la que pudieran abrirse más los comercios la forma de vivir normal de las personas y que no se diga afectada por esta pandemia que tanto daño ha dado en el frisando la economía y que está castigando fuertemente a América Latina maestro hoy día gente como Brasil que no tomaron medidas pertinentes no ha tomado Brasil le está castigando fuertemente eso fue como el de Reino Unido que dijo no vamos a cerrar ahora y duró una semana más porque él intentó que haya un contagio de rebaño para crear defensa que no fue posible y te ha demostrado que no es posible que se contagie todo el mundo para crear defensa una semana más y se metió en 20 mil y pico de muertos en Reino Unido y eso lo ha hecho Brasil ojalá que la gente tome conciencia de verdad de eso yo de verdad lo digo de corazón porque esto es muy delicado y nosotros somos un país muy pobre y no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a una enfermedad así porque ni la gran potencia han podido hacer frente de un momento a otro así es hemos llegado al final creo que hemos tenido un excelente programa entrevista a Chocolate Radio un dominicano que nos representa muy bien en los Estados Unidos entrevista a Randy un muchacho joven que anda buscando un espacio en la música y que está superando situaciones difíciles para nuevamente posicionarse y aparte de todo el contenido enlace Madrid gente red han guardado para la gente no sé la gente de República Dominicana y España que es un desde donde hacemos los programas que sepan que siempre estaremos dando lo mejor para llevar entretenimiento y las mejores noticias en el ámbito de la farándula más que todo así es así es ojalá y y y y todo el que vea estos videos venga no haga el favor de suscribirse de darle la campanita para que le lleguen las notificaciones y de cada semana venir a buscar ese contenido que preparamos con mucho amor para ustedes y si quieren acabar si quieren decirme lo que sea que aprovechen ahí que yo cojo los consejos que lo vamos a leer y lo vamos a responder bueno pues hasta la próxima señores y sigan ahí con gente rd enlace madrid viva expresión de dominicanidad de dominicanidad gente rd.com viva expresión de dominicanidad de dominican educa de dominicanidad de dominican Gracias.